Muy bien gente, estamos en camino, toda la Arequipa y nos vamos a Chorrillos. Muy bien, ya estamos encadenando todas las bicicletas, están encadenadas todas las bicicletas, las dejamos acá y nos vamos a correr. Muy bien, corriendo estamos llegando al Morro, Playa Larradura, llegando al Morro y llegamos al Paso de la Araña, el Pedregal, seguimos avanzando, estamos corriendo en el Pedregal, rumbo a la Chira, algunos en bicicleta, otros corriendo rumbo a la Chira. Se empieza a abrir nuestro hermoso paisaje, empezamos con esta belleza del mar, el mar que es sacrifalino, vamos y seguimos corriendo, así la tierra y la roca se convierten en arena y llegamos a la Playa de la Chira. Muy bien chicos, Playa de la Chira. Hola amiguita, llegamos a la Chira. Vamos a disfrutar. Hola. ¿Qué imagen? Una foto. Una foto. Una foto, todo. Y hola, corriendo feliz en la Chira, con el grupo AR Adidas. ¡A AR el corazón! ¿Ves lo que se perdió Soledad? Ahí vamos a disfrutar de las cavernas y el ingreso del mar. Estamos entrando en la Cueva de Poseidón. Entramos a la Cueva de Poseidón. Acá tenemos que agacharnos, arropiñarnos, rampar, porque esta tiene poca, poco techo. Ahí estamos rampando. Ahí está. Y llegamos. Vamos a la Cueva de Poseidón. ¡Adiós! Cueva de Poseidón también. Sí. Entonces, Cueva de Poseidón. Nuestra guía turística, Yolanda de Adidas, nos hace un recorrido acá en la Cueva de Poseidón. Baja la marea y tenemos que pasar, mire. Cueva de Poseidón, al fondo de la Chira. Hay que esperar que baje la marea, para cruzar rápido. Cruzamos rápido. Sacarse las zapatillas, porque vamos a seguir cruzando la Cueva de Poseidón. Boca de Lobo. ¡Mira mi pesquillita! ¿Y ahí está? ¡Uy! Un dedito. Ya. Vamos chicos, avancen. Y seguimos avanzando, ahora sí, con calma, con tranquilidad, hacia Poseidón. ¡Guau, qué rico! ¡Heladito! ¡Heladito, heladito, heladito! ¡Guau, qué rico! Recontra heladito. ¡Fresco, ah! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Qué rica la agüita! Está delicioso por acá. ¡Ay! ¿Qué tal amiga? ¿Acá queda todo? ¿O avanzamos más? ¡Hasta acá es! ¡Muy bien! Acá nos damos un bañito, ¿no? Tenemos esta piscina para bañarnos. ¡Qué lindo! Genial, ¿eh? Está muy bonito. Me gusta bastante. ¡Avance, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Mira ahí! ¡Avanza! ¡Ahí está! ¡Vamos, chicas! ¡Avancen! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá, bien, ¿eh? ¡Mierda, lo siento, Dios mío! ¡Déjame el hueco! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Jujú! ¡Cinco, cinco, dos! ¡Y tres! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y tres! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Ah, bien! ¡Te lanzó! ¡Bien! 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 ¿Está bien? ¡Caro! 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 ¡No hace cargas sueltas! ¡Bien! ¡ 도ad! ¡Bien! 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 siendo perseguidos por el patrullero. Patito corriendo por su vida antes que le pongan la multa, corriendo y en sala para que no le pongan la multa y también corriendo al trato del patrullero.